tengo entre mis manos forma de olvido de ismael serna una como bien dice rodrigo balan rodrigo un soliloquio este lírico pero por otro lado también refleja un poco las ausencias en el narrador verdad de esta manera de encarar lo que falta me pareció eso como si no 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 yo lo veo justamente así como un diario de pérdidas y no solamente pérdidas personales que son igual de importantes y aunque sean nuestras se apropian también de otras personas otras pérdidas en este mundo en el que poco a poco vamos cambiando nuestra perspectiva de la vida esta manera tan vertiginosa que ahora estamos viviendo sin duda el tema de las pérdidas del olvido la ausencia ya sea de la figura paterna materna hola o de amigos sobre todo pérdidas como incluso desapariciones forzadas todo eso nos va arraigando nos va haciendo un hueco en el pecho y ya y al paso del tiempo la memoria que es algo tan bello como recordar nuestra infancia se vuelve también un espacio también de dolor pues no de esa forma de esa de cómo construirla y esta historia personal o esta manera de narrar nuestra manera de ver el mundo pues a través de la poesía siempre ha estado alrededor de nosotros y es muy bello profundizar justamente con estas líneas como una manera de escribir y recordar también es una forma de olvidar la distancia que también es una es una cosa que maneja la la autora marisela guerrero que llama precisamente distancia a su último libro tiene que ver a veces también con la imaginación digamos no usted está al lado de el ser amado y sueña todo lo que podría decirle pero después ella se despierta se ven y están solos digamos no también a veces la distancia es algo que tiene uno con la persona que está al lado también y hay pérdidas justamente hay ausencia y pérdidas en unas relaciones cotidianas que desafortunadamente vuelvo a comentarlo la cotidianidad también fue un papel muy importante en nuestra manera de ver el mundo y ya injustamente a veces tenemos nuestro ser adquirido a un lado y no tenemos las palabras no podemos construirla se nos han acabado y también me parece que este libro es para leerlo sin nada de vértigo como usted dice también sin ninguna prisa si incluso la manera estructural la que está haciendo es claro que tiene una tal vez vertiginosa y algunos se les podría dificultar incluso estas puntuaciones tienen un énfasis justamente de detenernos de decir a ver qué estoy leyendo y justamente este que estoy leyendo es que estoy viviendo no sea es la manera también de cómo construir una imagen una manera en la que nos expresamos ha pasado a través de una de una mano que puede ser la voz poética y palpable en un libro la voz poética precisamente es sólida aquí y me gustaría mucho que usted dijera si algunos poetas le han servido como modelo que cuáles son sus poetas preferidos no son son varios igual para gusta josemílio pacheco que me gusta octavio paz por supuesto que le iba a pan gelman sí y toda una generación de poetas que incluso a mí me a mí me parece ser me encanta mucho los poetas del exilio ya sea los del exilio español o los de los de exilio reciente como moséne madi y creo yo que en ese también pérdida la pérdida también de la lengua materna o la pérdida también de la geografía familiar duele a tal punto de no solamente las migraciones no como me gusta también leer a balán rodrigo todo es migrar todo es exiliarse no y no me refiero a la cuestión geográfica sino también personal es cierto es cierto este el tema de los migrantes este a usted le afecta mucho en el sentido de que está en sonora ahora habla de esta honora si de sonora estoy ahorita en el sur de sonora pero estuve trabajando mucho tiempo en frontera como reportero de la nota roja y duele duele mucho ver cómo van miles y miles de patriotas y no solamente nuestros sino también sudamericanos caminando y arrastrando sus sueños en una bolsa de plástico y como a veces estos los regresan pues ya ni siquiera son ellos son pertenencias que son encontradas en el desierto de nuestra frontera no y duele mucho porque cada persona representa una familia carga de cada persona representa cada rostro representa un sueño extraviado perdido y arrojado pues por el mundo tiene usted un poema dedicado a alguien que se fue a eeuu y volvió diluido digamos este y es un poema sumamente conmovedor y triste si es una entrevista que hace mucho tiempo realicé en ciudad juárez de una persona en particular que se hizo la nota pero es esa imagen esa esa historia la fui cargando mucho tiempo y tuve que escribirla de alguna manera y es una historia que representa miles de historias muchos momentos en los que estamos involucrados y realmente nos pone a reflexionar pues que las personas que no estamos arrojadas a ese a esa decisión pues somos privilegiadas privilegiadas de tener un hogar privilegiadas tener una familia privilegiadas incluso de tener salud primeramente siempre le pregunto a los periodistas que en relación hay entre el periodismo y la poesía yo soy periodista y también escribo poesía me parece que hay una relación muy directa digamos no pareciera ser que absorbemos toda esa realidad y luego nos vamos a a una realidad un poco más este pensante digamos de donde hacemos poesía sí por supuesto incluso podríamos darle una vuelta de tuerca más a esta idea magnífica que tienes sino más bien que la poesía representa nuestra vida o sea la poesía siempre ha existido de la poesía desde el homero desde la iliada desde mucho antes desde la musicalidad de los primeros pueblos originarios que empezaron a construir una capacidad de comunicación y la poesía ha existido y va a seguir existiendo no me refiero a sobrevivido a pandemias ha sobrevivido a guerras infinitas y va a estar ahí no como un género que es un género bellísimo sino también como una manera de ver el mundo muchísimas gracias por la entrevista un abrazo enorme igualmente un enorme a ti y a las personas que nos siguen los quiero mucho y les recomiendo mi libro